Este es un 2005 BMW 330. Este coche tiene una transmisión manual y un motor con seis cilindros. Sus características principales incluyen una suspensión trasera multi-link, una suspensión deportiva, sistemas de control de tracción y de estabilidad, ruedas de aluminio y luces de freno de intensidad variable. Las siguientes características incluyen también configuración de memoria para las posiciones del asiento para la que puede recuperar su aleación favorita con solo pulsar un botón, asientos con ajuste eléctrico, un sistema de sonido de primera calidad, un reproductor de discos compactos con capacidad de reproducción MP3, un volante con cobertura de piel, una bolsa de aire del lado pasajero, sistema de anclaje y amarres para silla de bebé ISOFIX, aire acondicionado, un asiento trasero plejable y divisible y un techo solar permite llenar la cabina con aire fresco en el empuje de un botón. Contáctenos hoy mismo y solicite su oportunidad de ver a este automóvil en persona.